Un olivo solo, con mucha aceituna. Las ramas se mueven, bajo aquella luna. He visto un olivo en el campo, estaba solo, estaba llorando. Me he preguntado por qué, por qué estoy solo, me dijo y yo lo sé. He preguntado a la gente, por qué Solivo está tan solo ahí. Y no me han dicho el por qué, aquí nadie sabe el por qué. Un olivo solo, con muchas aceitunas. Las ramas se mueven, bajo aquella luna. Las ramas se mueven, bajo aquella luna. Me he acercado hasta él, parecía notarlo, casi me miraba. Y cuando yo lo abracé, como ruboroso, bajó una rama su mirada. Hoy paseo a su alrededor, he notado ha nacido otro al lado. Él cuida de eso, estoy seguro. Un olivo solo, con muchas aceitunas. Las ramas se mueven, cuando llega el sol. Te OLIVAS ¡Gracias!